Bueno pues hoy voy a preparar una carne de cerdo en salsa, taquitos de carne de cerdo en salsa Y voy a picar cebolla, pimiento, los dos tomatitos y tres dientecitos de ajo Voy a picarlo y ahora seguimos, ¿vale? Bueno pues ya tengo la cebolla y el pimiento y el ajo partido y el tomate también Pero primero voy a sofreír el pimiento, la cebolla y el ajo, ¿vale? Lo cortamos todo junto Bueno pues ya tenemos la cebolla y el pimiento y el ajo doradito Y ahora le vamos a incorporar el tomate El tomate que hemos partido antes ladito Se lo vamos a agregar y vamos a cerrar pues que se está fría Cuando ya esté el sofritito hecho pues ya le agregamos la carne Pues ya tengo el sofrito hecho y ahora le voy a incorporar la carne Y una vez que la carne esté rehogada Le voy a echar una hoja de laurel Un poquito de vino blanco Pimiento, pimienta molida, orégano y tomillo Ahora ya os voy diciendo paso a paso Bueno ya tengo la carne rehogada Y ya le he echado la pimienta molida El orégano, el tomillo y ahora le voy a echar el vino blanco Ahora voy a esperar que se evapore el alcohol del vino Y una vez que se evapore el alcohol del vino Le echamos un poquito de agua, un poquito de sal y cerramos la olla Pues bueno ya se ha evaporado el vino Y ahora vamos a echarle un poquito de agua No mucha Tenga un poquito de salsita Y le vamos a echar un poquito de sal Así Y ahora pues vamos a cerrar la olla Y yo lo voy a dejar unos 15 minutos en la olla rápida ¿Vale? En la olla estrella Venga, ahora Bueno pues ya lo tenemos listo ¿Cómo veis? Tiene una pinta estupenda Y luego os digo que las especies La pimienta, el tomillo, el orégano y el laurel Le dan un saborcito a la carne riquísimo Bueno espero que os haya gustado la receta Y que la hagáis y ya me contaré Venga, hasta luego